Amor, 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 te necesito Tanto, tanto, no sé vivir sin ti Desde aquel día que nos miramos No había otra cosa que estar pensando en ti Tus ojos lindos me cautivaron Ahora mi mente te pertenece a ti Voy a beberme tu sangre hasta la última gota Que contiene tu cuerpo para saciarme de ti, mi amor Te quiero tanto, tanto, que me estoy volviendo loco Es un amor infinito el que tú en mí despertaste El que tú en mí despertaste Amor, 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 eres el sueño Que está en mi mente todas las noches Te quiero tanto, que ya no puedo Calmar las ansias por tu cariño Contemplo al cielo con sus estrellas Y no hay ninguna que brille como tú Voy a beberme tu sangre hasta la última gota Que contiene tu cuerpo para saciarme de ti, mi amor Te quiero tanto, tanto, que me estoy volviendo loco Es un amor infinito el que tú en mí despertaste El que tú en mí despertaste Saludos para Sonido Chango De Santa Bárbara, California Y también por ahí para Sonido Casper Sonido Chango Sonido Chango Sonido Chango Sonido Chango